Estamos en el Pódromo de San Isidro El día 18 de diciembre Estamos esperando la carrera Carlos Pellegrini El premio de Carlos Pellegrini Que se hace dentro de un ratito Se está corriendo la carrera Carlos Pellegrini Año 2018 Carlos Pellegrini 2018 Ya en unos minutos Estamos acá en el Pódromo de San Isidro Estamos mirando acá todo No cuanta gente No cuanta gente No cuanta gente que hay en el Pódromo de San Isidro Esperando la carrera Gran premio Carlos Pellegrini 2018 Gran premio de Carlos Pellegrini 2018 Estamos acá en el Pódromo de San Isidro Que es a las 7 y 10 Está anunciado 7 y 10 19, 10 minutos Estamos esperando Están haciendo las apuestas Ahí están haciendo las apuestas Vamos a dar a hacer los números Vamos a dar a hacer los números Las apuestas Cuanto pagan Vamos mirando eso Hay mucha gente En el resto Mirá Es frustrante también Están frustrante Con mucho amor Con muchas voces Vamos a sacar el Pódromo de San Isidro El Pódromo de San Isidro Carlos Pellegrini 2018 Estamos Mirá Si lo querés ver en vivo Si lo querés ver en vivo Ya mismo Lo podés entrar en la página En YouTube El Pódromo de San Isidro Ahí vas a poder ver la carrera en vivo Mirá Nosotros veremos Allá Mirá Hay unos inflables Que acá en el costadito Acá Ese es el Pódromo Que vamos a cruzar por abajo De la pista Estos inflables Estamos esperando Los premios Carlos Pellegrini La carrera Carlos Pellegrini 2018 La gente que hay Las autoridades Mucha gente más Mucha gente Mucha gente Mucha gente ¿No dicen que en el país hay crisis? ¡A dónde!